La lucha del mar 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 Esto Es difícil de ver pero yo conozco las aptitudes de este señor que puede recrear una galería de cantantes de la época de hoy en este tramo en este tramo en este tramo Entonces, Claudio se da bien como se ríe 4 de diciembre en el ópera Daniel Arturo en los 100 años Presenta su nuevo disco En el ópera Todo está ahí A morir Bueno, por lo que vos miras Dale un poquito de agudo Dale un poquito de agudo Este tema lo tenía un cachorro que se llamaba Octavio Luis A ver si recuerdo un cuento de chávez En la corazón de cosas A ver El otro viejo El otro viejo Quieres que sabe No Cuéntame Cuéntame ¿Qué te molestá? ¿Qué te molestá? Tú eres tanunda No Cuéntame É Sea María Ella Yo te photo Tú ¿Sobina Ent configurou ¡Gracias! 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 Ya lo voy a intentar, luego. Ya lo repitimos. ¡Ya lo repitimos! ¡Lo repitimos! ¡Gracias! ¿Quién es lo que decimos? Que al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos más cargados, si quieren latir el pecho a los lados, son cargados. ¡Bien! 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 ¡Bien!